Interviene un prostíbulo en horas de la noche, encontrando a dos menores de edad que trabajarían como damas de compañía. La fiscal Gardenia Cárdenas de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito, representantes de la Municipalidad Distrital del Tambo, peritos y seguridad del Estado, intervinieron en el nightclub Colorina, ubicado en el pasaje Chupaca número 145. Al momento de la intervención se encontró dentro del local a dos menores de edad de 16 y 17 años, que manifestaron trabajar como damas de compañía, siendo derivadas a la comisaría del sector. Asimismo, miembros de la Oficina de Investigación de la Policía recogió muestras de los licores por ser de dudosa procedencia. Gracias por ver el video. Este operativo fue realizado por el presunto delito contra la salud pública.